Y lo de Cristiano, pues sí, a ver, la gente cuando yo, o sea, se entera o ha visto la foto en Instagram o lo que sea, piensa, ¿le ha contratado Cristiano? No sé qué, no, Cristiano no sabía ni que yo iba a su casa, o sea, no sabía ni que a su casa iba a ir un mago, él contrató una empresa para que le organizara una fiesta de Nochevieja, que no sé hasta qué punto puedo hablar, porque era una fiesta privada, pero bueno, no creo que esto lo vea Cristiano. Bueno, quién sabe, ¿eh? Puede ser, puede ser. Cristiano, no me denuncies, cabrón, que estás en Arabia Saudí ganando un... Guau, ya ves. Y eso, yo, él llegó ahí, contrató una empresa, tampoco era una fiesta, o sea, había 12 personas en total, más los niños, pero los niños no estaban, había dos personas encargadas de entretener a los niños vestidos de duende navideño. Y nada, llegué allí, me contrataron como para, de 5 a 7, dije, va, de lujo, porque así a las 7 me voy con mis hijos, con mi familia a cenar y ya está. Llego a las 5, yo temblando, tuve diarrea ese día, no da igual decirlo, tuve diarrea de los nervios. Normal, no sé. O sea, a ti te dijeron, vas a ir a toda la casa de Cristiano. Claro, claro, yo lo sabía, el que no sabía era él, él no creo que estuviera nervioso porque yo fuera. No, él, no dudas. Y eso, fui allí a las 5 temblando, me dijeron, te vamos a quitar el móvil, no sé qué, al final no me lo quitaron. Que te quitaban el móvil por el tema de que no... Y llegué allí a las 5, encontré a Georgina en pijama, de repente, según entré, o sea, no en pijama, pero como en ropa de casa, como que la fiesta no iba a empezar. Sí, iba con la calma. Sí, sí. Además, eran 12 invitados que ni habían llegado ni nada. Total, que eran las 5 y hasta las 8 no empezó la fiesta. O sea, tres horas después. Cuando yo a las 7 me tenía que ir. Joder. Me dijeron, vete si quieres, a las 7. Dije, no, no hace falta, en serio. Tiene casa de Cristiano, no. Yo me quedo aquí. Si no, me quedo aquí a comer caviar, tampoco pasa nada. Caviar no, comieron gambas y pescado al horno. Otra, ese menú y todo. ¿Te dieron algo de que comer? Tortilla, pero no sé quién la habrá hecho. ¿Estaba un poco mala o qué? No, no, estaba increíble. Ah, estaba buena. Increíble, la tortilla de Cristiano, que es su país que está buena. La tortilla de Cristiano, tío, lleva su propio cabello. De patata, poco cuajada. Bueno, estaba bien. Y eso, a las 8 de repente bajaron, se pusieron a jugar porque habían contratado mesa de póker, mesa de ruleta. Con dinero falso, que sepáis que Cristiano juega al póker con dinero falso en ese… ¿En qué más? ¿Para ganar más todavía? Hombre, sí. Para no perder. Claro. Porque si no gana siempre él. O sea, jugaron cuatro, creo que estaba… Bueno, estaba Edu Aguirre, ¿sabéis quién es? Sí. Que es su amigo y estaba Edu Aguirre, no sé si su pareja, Cristiano y Georgina, y cuatro parejas más. Un tal Semedo, que era futbolista, pero no es el Semedo que conocéis, es otro que no es famoso. Y eso, y después de que jugaran al póker y a la ruleta, pues les hice… Primero hice un truco a Georgina así, a sus amigas, le gustó, y luego Edu Aguirre de repente me dijo «Ven, ven, ven, Cristiano, tienes que ver a este chaval, que yo le vi en la comunión de mi sobrina y fue increíble». Y yo, pero si no me acuerdo de estar en la comunión y ver a Edu Aguirre en una comunión. Bueno, el caso, que ya le hice como cinco o seis trucos, así como en corro de pie a Cristiano y sus colegas. Y ya yo recogí, eran las diez ya. Ibas tarde a casa ya, ¿eh? Sí, sí, ya. Y ya empecé a recoger tal y de repente se me ha acercado uno por detrás y me dice «¿Qué dice Cristiano que subas a la cena?». Porque ya se habían ido de donde estaba la fiesta a cenar. «¿Qué dice Cristiano que subas a la cena a hacerle el mágico?». Y yo, vale, vale. Volví a abrir el maletín y todo, vaya hostia, le he dado. Volví a abrir el maletín y todo y subí a donde estaban cenando, por eso vi lo que estaban cenando, en la mesa. Abajo había tortilla, queso y no sé qué. Pero un queso y estaba malísimo, pero yo creo que de lo fuerte que era y bueno, no de que era barato. Sí, suele pasar eso, que tenemos el paladar ya acostumbrado a la comida de mierda. No sé, no sé, pero no me gustó nada, no lo escupí y me lo traga eso, si está feo escupir en casa de Cristiano. Sí, claro. Puta mierda de compra, Cristiano, bronco. Y nada, subí ahí a donde estaban cenando y entre pitos y flautas salí de su casa. ¿A qué hora decís que salí de su casa? Yo digo… Creo que antes de las doce, por lo menos. Yo digo que no. Decir hora y minuto, por favor. Venga, a la una de la mañana. Antes de las doce. Ah, vale, vale, joder. Hombre. Me estaba tirando yo el pisto. Once y media. Once y treinta y siete minutos. Once y cincuenta y cinco. Te cagas. Hostia. ¿Y las uvas dónde? En un Renault Clio, volviendo a casa. Te cagas, tío. Pero no, no me tomé las uvas. Me puse la radio y dije… La virtuales. Suficiente de suerte, yo creo que voy a tener ya, con estar en casa de Cristiano, no hace falta tomar doce uvas. En todo caso, me tomo siete, pero por Cristiano. Y nada, y eso es. Hasta ahí salí, llegué a donde estaba mi familia a las doce y cuarto, así. Qué guay, tío. Bueno, experiencia guay. Años hay muchos. Y la vuelta, ni un coche me crucé. Normal, normal. Pero bueno. O sea, que te tocaba a ti volverte conduciendo tú solo. Joder. Claro, sí, fue en mi coche. Que además, en mi coche llevo un llavero de Cristiano, donde el espejo retrovisor me regaló mi hermana. Es un viaje suyo a Mallorca. Un llavero que tiene forma de camiseta. Por un lado es el 7 y pone Ronaldo. Sí, típico llaverito. Por el otro lado es una foto suya que va a tirar una falta. Y lo colgué ahí en el coche. Un día que lo encontré, porque me lo regaló ya ni cuando tenía el coche ni nada. Y fui a su casa con ese llavero ahí colgando y me fui. Y bastante, que sé, llavero ha estado en su casa. Si el que fabricó el llavero se hubiera imaginado que iba a estar en casa de ese. Ya ves, ¿eh? Hostia. Y en el trato personal, a ver, no sé cuánto trataste al final con Georgina o Cristiano y tal. Pero en lo poquito que trataste con ellos, el trato cercano, ¿qué tal son? Muy majo. De hecho, yo me esperaba que fuera rollo más… Un poco prepotente, ¿no? No, prepotente no. Pero al final, hombre, es que Cristiano es prepotente en el campo, me refiero. No es la personalidad que tiene en el campo, no es luego. Es muy cercano. Según llegó, nos saludó antes de ponerse a jugar o lo que sea. Nos saludó tanto a mí como a los dos croupiers que había y al DJ. Y no… Íbamos a trabajar a su casa, no tiene por qué hacerlo. Oye, nos saludó, ¿qué tal? No sé qué, todo muy bien. Luego nos hicimos una foto. Muy bien, muy buen mago, ¿eh? No sé qué, o sea, muy majo. Con Georgina no hablé. Simplemente le hice un truco y le sorprendió y ya está. Flipo y ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya a comer. Joder, pues oye, la verdad que… Son experiencias que se cuentan una vez en la vida, ¿eh? No, no, es que no… O sea, no lo voy a asimilar en mi vida. Soy realista, eso. No, no. Además me enteré tres días antes, ¿no? De eso. O sea, si no me hubiera preparado emocionalmente, hubiera ido al psicólogo más preparado. Bueno, a veces mejor, ¿eh? Porque como te lo pienses de más, ya sí que me has cagado del todo. No llegas. Yo voy a ir con esto, con esto que, bueno, al final no es ir a casa de Cristiano. Me acosté a las 12, hasta las 2, no me dormí. Ahí pensando, wow. Claro, es que… Uy, mañana podríamos hacer esto. Buah, mañana tengo que hacer esto. Suele pasar, es lo normal, o sea que… Agobio. Sí, sí. Y eso, bueno, estaba también su hijo por ahí, CR7 Junior. Uno de los cuantos que tiene, ¿no? Sí, ¿eh? No, el mayor, sí. El mayor, sí, el conocido. Vestidos de duendes navideños. Pero sí, el mayor… Te digo que más majo Cristiano que su hijo, yo creo. ¿Sí? Sí. Bueno, también al niño le tienen que tener frito, al pobre chaval le tienen que tener frito. Bueno, ya, Cristiano… Sí, pero ya es adulto, ya… Pero Cristiano nació pobre y el chaval ha nació rico. Quieras que no, eso cambia mucho tu forma de ser. Sí, sí, sí. También, también. Involucra. Sí, 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 es verdad. Eso sí, es verdad. Pero bueno… Y nada, estuve en el baño de Cristiano. ¿Buen baño? Sí. No hice caca ni nada. Ni nada. Voy a haber usado su papel. Ni nada, ¿para qué entraste, Tomás? Dinos la verdad, ¿para qué entraste al baño? ¿Solo para ver el baño o para grabarlo? No, para hacer pis y para… Ah, vale. Hice fotos. O sea, hice una foto porque había unas toallas que ponía CR7 en las toallas. Hostia, chaval. Y debajo del baño había un balón. O sea, ahí como al lado. Sería el niño, imagina. Para hacer toque mientras estáis echando un brazo. Sí, sí. Pues que hagas, pues… Y la vuelta al mundo ahí. Sí, sí, sí. Hostia. Qué curioso, tío, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!